esta paralización de este semestre inicial y no estamos de acuerdo con una medida tan drástica en un momento como este. O sea, ¿cómo es que vamos a pedir una reivindicación que entendemos puede ser bastante justa, pero perjudicando a la clase estudiantil que en estos momentos de pandemia los más débiles, los más pobres, son los que resultan perjudicados porque son los que no tienen conexión de internet? Ayer las autoridades le hicieron una propuesta, una propuesta realmente indecente. Ellos están pidiendo un 40% de aumento y le propusieron un 5%. Inmediatamente rechazaron esta propuesta y continuaron el paro. Vamos a escuchar lo que dice el maestro Arsenio Bretón, que es el secretario general de ASOPROGUAS aquí en San Francisco de Macorís. Arsenio Bretón, secretario general de la Asociación de Profesores del CURNE, ASOPROGUAS. En el día de hoy estamos informando a la comunidad docente del recinto UAS San Francisco y a la ciudadanía que el paro convocado por FAPROGUAS a partir del lunes 8 continúa en el día de hoy de manera indefinida, debido a que las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, después de un proceso de diálogo que inició el mismo lunes, en el día de ayer lo que ofertaron a la Federación de Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue un 5% de reajuste salarial y proponiendo quitarle el incentivo de 9 mil pesos del trabajo virtual. Por lo tanto, si observamos, ese incremento salarial solo serían 4 mil pesos y solo de la virtualidad se perderían 5 mil pesos como ingreso, por lo que la Federación de Asociación de Profesores vio la acción de la rectora como un acto de injusticia, como un acto de intolerancia y un acto de falta de tacto en este momento para buscar una salida al reinicio del semestre 2021-1. Por lo tanto, ratificando nosotros nuestras demandas que vienen desde hace unos 4 años, que es un reajuste o indexación salarial de un 40% para los profesores, mayor conectividad y atención en comunicación tecnológica para los alumnos, que a los profesores jubilados les sea incrementado su salario base a 60 mil pesos y que los que ganan más de 60 mil pesos reciben la misma indexación de los profesores activos, así como también que los profesores que piden secciones se les garantice sus secciones por el resto del semestre y mientras dura la pandemia. Esta lucha que tienen en un proceso de 4 años no ha sido atendido por las autoridades de pasar a la universidad ni por estas autoridades, que lo que ya se han dedicado es a gastar los fondos que le ha dado el presidente de la República, nombrando empleados en tiempos de pandemia con la universidad prácticamente cerrada y los ahorros que se han venido haciendo de 1.200 millones mensuales por concepto de pago de viátricos por profesores, por concepto de viaje, por concepto de comodores económicos, por concepto de gastos de detergentes y combustibles. Esos ahorros que ascienden aproximadamente a 120 millones mensuales, lo que ha hecho es dedicarlo a contratar cientos de empleados en medio de una pandemia. Por lo tanto, la comunidad de los profesores del recinto ratifica el llamado a paro por tiempo indefinido hasta que las autoridades decidan buscar solución en comunicación con el presidente de la República. Bueno, ahí está lo que plantean los profesores del agua. Hemos dicho, hemos mantenido la posición de esto, de que no deben ser perjudicados los estudiantes. Buenos días, hermano. Muy, muy buenos días, José Manuel. ¿Cómo está? Muchas bendiciones. Gracias, igual. Te estoy llamando, José Manuel, porque el martes yo te llamé y te hablé sobre el hospital. Yo soy el tío del muchacho que tuvo el problema aquí arriba, en Los Chiripos. Y desde el lunes a la madrugada que lo llevaron hasta ayer miércoles, José Manuel, no ha ido un médico a verlo. Un muchacho que tiene un tiro en las piernas, tiene el hueso totalmente desbaratado, hay que operar una emergencia. Y nosotros, la familia, bueno, vamos a tener que hacer un esfuerzo sobrehumano para sacarlo de ahí. En la operación salen ciento y pico de miles de pesos. Pero yo estoy haciendo esta denuncia, ve, porque quizá uno se fue, si uno lo logre. Pero ahí yo veo gente, José Manuel, que no pueden hacer eso. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Dónde está el cambio? ¿De qué salud que me está hablando, José Manuel? Hay que ir a ese hospital para todas las condiciones en las que están la gente pobre, los infelices de este pueblo. Y no hay un médico, José Manuel. Ahí no hay un especialista. Hoy es jueves ya, ¿verdad? Sí, sí. Y no hay un especialista a verlo. Ya nosotros hemos tomado la decisión que si hoy no va nadie, lo vamos a sacar. Lo vamos a llevar a una clínica a operarlo. Antomachi es el que está encargado de eso, Antomachi. Háblese con él. Pero no ha ido. Hemos hecho las decisiones y nada. Solamente la enfermera y la pobre enfermera no pueden hacer absolutamente nada. No podemos culparla. Yo entiendo que el hospital ha retrocedido en esta gestión. Yo creo que ha retrocedido absolutamente todo, José Manuel. Mira la educación como va. Mira la inestabilidad de precios que hay. He nacido problemas en tan poco tiempo. Ese era el cambio que queríamos. Gracias a ti, yo no me siento culpable porque no voté por estas ahí. Bueno. Buen día y gracias. Ok. Esperamos que no, que no nos arrepintamos porque entonces nosotros somos lo que vamos a hacer.